Hola, muy buenos días, buenos y santos días hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos, continuamos la jornada de oración. Antes voy a que tomen nota de una hermosa invitación para este domingo 24 de noviembre. Perfecto, vamos pues a identificarnos con Radio Natividad, emisora católica del Táchira, por la FM 101.7 San Cristóbal y 95.7 La Fría. Sus teléfonos de contacto, 0276-343-1662, 0414-700-1533. Todo bajo la bendición de Dios, la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Continuamos pues para que tomen nota con esta invitación que es una gran obra para nuestros sacerdotes que están en situaciones ya un poco difíciles. Este domingo 24 de noviembre es el Gran Ágape Zuliano en el Club Demócrata de San Cristóbal a partir de las 11 am, a beneficio de la Casa Sacerdotal para sacerdotes ancianos y enfermos. Disfrutar en familia de la gastronomía zuliana, gaitas en vivo, con la celebración de la Santa Eucaristía a las 12 del mediodía. Gracias, hermanos, por su atención. Continuando la jornada de oración, hermanos, rezan, hermanos, rezan mucho. Los corazones de Jesús y de María tienen sobre nosotros designios de misericordia. Ofrecer constantemente oraciones, santos rosarios y sacrificios al Altísimo, cuarenta horas, visitas al Santísimo. Hermanos, mis intenciones unidas a la de ustedes, les suplicamos al Señor por la salud de los vicarios de Cristo, por la salud del Papa Benedito XVI, por las intenciones de nuestro sumo pontífice, Papa Francisco. Que Dios le conceda fortaleza espiritual y salud para seguir dirigiendo el rebaño de Cristo. Por los cardenales y obispos, especialmente por nuestro pastor espiritual, Barrio del Valle, Moronta, por todos los sacerdotes del Táchira y el mundo, especialmente mi asesor espiritual, Padre Lichuaes, de la Parroquia Santa Rosa de Lima, por el Padre Miguel Villamizar, por el Padre Amado Campos, por el Padre Pío y todos los sacerdotes. Por la conversión de mi comunidad en oración y Eucaristía, por los enfermos en hospitales, en clínicas y sus hogares, por los sacerdotes delicados de salud, por los presos, por todos nosotros los pecadores, por los que no creen en María Santísima y en nuestro amado Señor Jesucristo, por todas las madres que han perdido a sus hijos, por todos nuestros hermanos venezolanos que se encuentran fuera del país, nuestro país Venezuela, hombres, mujeres en centro de rehabilitación, niños, mujeres y hombres de calle en la indigencia, sin techo, sin alimento, por todos mis hermanos que nos acompañan desde sus hogares, desde sus trabajos y conductores, fieles oyentes de Radio Natividad, grupos y apostolados, por nuestros facilitadores que hacen posible fortalecernos en el estudio bíblico, por todos los que trabajan y hacen posible en Radio Natividad, estas oraciones y súplicas que llegan a la presencia de nuestro amado Señor. Señor, Señor y Dios nuestro. Hermanos, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor y Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecemos la oración del perdón. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Señor, propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me ha de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Los misterios que contemplamos hoy son luminosos. Estos santos sagrados misterios ofrecidos a nuestra Madre María Santísima por todas las intenciones que hemos ofrecido hoy en este Santo Rosario. El primer misterio luminoso, Jesucristo es bautizado en el río Jordán por San Juan Bautista. Así como nuestro Señor Jesucristo recibió la fuerza del Espíritu Santo por medio del bautismo y pasó por el mundo haciendo el bien, nosotros los bautizados seamos dóciles al Espíritu Santo y pasaremos por el mundo haciendo el bien. Pidamos pues a la Santísima Virgen vivir nuestro bautismo con fidelidad en Cristo Jesús. Sí, buenos días. Ah, buenos días. Sí, ¿con quién tengo el honor? Señor, aquí es Antonio Táchira de la Cofraía del Santísimo para ofrecer el rosario por un hermano mío que se encuentra en el oncológico y por la conversión de los pecadores y por la alma bendita del purgatorio y por todos nuestros hermanos migrantes que se encuentran en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina y Brasil. Sí, hermano, por favor, me da su nombre. Freddy Vicuña. ¿Me dijo que me llamaba de San Antonio? De San Antonio, sí, señor. Perfecto. Continuamos entonces con el primer misterio luminoso y iniciamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro, hermanito. ¿Aló? Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad sin la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Ave María purísima. Sin pecado original concebida. Oh mi buen Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva para el cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Jesús, en ti confío. Amén. Señor, danos la paz. Señor, danos la paz. Aumenta nuestra fe. Que las almas benditas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Hermano Freddy. Amén. Mi cuña. Agradecido pues por ser fiel oyente de nuestra Radio Natividad y compartir con nosotros esta jornada de oración. Feliz día. Bendiciones para usted y para toda su familia. Amén. Feliz día. Continuamos. Segundo misterio de luz. Jesús se reveló como hijo de Dios en las bodas de Canaán, al realizar su primer milagro por la interacción de su madre María Santísima. Juan capítulo 2, versos 2 al 12. En las bodas de Canaán, Jesús convierte el agua en vino a petición de su Santísima Madre, quien dijo a los apóstoles, hagan lo que él les diga. Sigamos siempre el consejo de nuestra Madre María Santísima. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. Amén. ¿Tenemos llamada? Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días, hermanita. ¿Con quién tengo el honor? Con María Yuncozal de Michelena. Ah, su hermana María. Perfecto. Mire. Sí, por sus intenciones. Mi intención es, en esta parte del rosario, es por el viaje que va a emprender mi hijo el sábado. Dios mediante, hoy en 8 días, va a viajar para España. Entonces, quiero ofrecer este santo rosario para que le vaya muy bien. Y también por todas las benditas ánimas del purgatorio. Bien, hermanita. Gracias por sus intenciones. Yo sé que el Señor y María Santísima la recibirá y su amado hijo tendrá un feliz viaje, Señor. Bueno, amén. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Sí. Y la Virgen me los cura con su mano. Amén. Continuamos con el misterio. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga nosotros a tu reino. Haga, tu Señor, tu voluntad. Y la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Amén. Ave María Purísima. Sin pecados ni no concedidas. Oh, mi buen Jesús. Dios, perdona nuestros pecados, lívanos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, que divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Señor, danos la paz. Señor, danos la paz. Aumenta nuestra fe. Que las almas benditas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Hermana María, gracias por ser fiel oyente de esta emisora y participando en este Santo Rosario. Que Dios les llene de bendiciones a usted, a su familia y a su hijo que sale de viaje. Que Dios y la Virgen los proteja y los cubra con su manto. Feliz día, hermano. Bueno, igualmente. Gracias. Continuamos. Tercer misterio de luz. Jesucristo anuncia un nuevo reino y nos invita a la conversión de todos nosotros los pecadores. Hebreos 3, 17, 20. Jesucristo nos invita a construir un nuevo reino por medio de la conversión. Lo que significa renovarnos cada día para dar lo mejor de nosotros mismos siguiendo su ejemplo. Sí, una llamada, por favor. Buenos días. Muy buenos días, hermanita. ¿Con quién tengo el honor? Con Aurora Medina. Aurora, hermanita. Fiel oyente de... De Colón. De Colón. Ajá. Perfecto. ¿Y sus intenciones para hoy, hermanita? Por nuestra patria, Venezuela. Por todos los inmigrantes. Especialmente por mis hijos. Don Jesús Colmenare Medina. José Ángel Medina. Y por todos mis hermanos que se han ido. Y por todos los inmigrantes. Por los presos, por los enfermos, por los que están en la clínica, en las casas, por todos los radionatividad. Para que Dios me los come de salud y me los come de mucha bendición. Amén, hermanita. Bien. Continuamos con el tercer misterio. Padre nuestro, hermanita. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, ave Señor, tu voluntad sea en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve. Sí. Dios te salve, María, llena aire de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Dios, gracias, Madre de Dios. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra, sin pecado original concebida. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva el cielo a todas las almas, especialmente la mano aceptada de tu divina misericordia. Amén. Señor, sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Señor, danos la paz, aumenta nuestra fe. Que las almas benitas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Hermana Aurora Medina de Colón, gracias por compartir con nosotros este santo misterio y por ser fiel oyente de nuestra emisora Radio Natividad. Que Dios y la Virgen le bendiga, que todas sus peticiones serán, esté segura de que serán escuchadas por nuestro Señor y María Santísima. Dios le llene de bendiciones a usted y a su familia en salud y en espiritualidad. Feliz día, hermanita. Amén. Continuamos con el cuarto misterio. Jesús se revela como el Hijo de Dios en la boda de Canán. Perdón. No. Continuamos. Jesús se revela como el Hijo de Dios en la boda de Canán al realizar su... No, perdón. El tercer misterio. Jesucristo. Ya está. Cuarto misterio. Jesucristo se transfigura en el monte Tabor a los apóstoles. Así, tenemos una llamada por ahora adelante, hermanita. Bueno, hermanito. Buenos días. Buenos días, hermanita. ¿Con quién tengo el honor? Con 20 personas. Hortensia Carazana. ¿Perdón? Hortensia Carazana. Hortensia. Ah, perfecto. Hortensia. ¿A dónde nos llama, hermana Hortensia? De aquí, de Santa Eduviges. Santa Eduviges. Muy bien, perfecto. ¿Sus intenciones para hoy, hermanita? Bueno, mis intenciones, primero que nada, para darle gracias a Dios por este nuevo día de vida, de salud que nos concede, de muchas bendiciones. Y también por las intenciones de nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Mario Valle Moronta, por los diáconos, por el seminario, los seminaristas, por las religiosas, los misioneros, por nuestra iglesia católica, por todos los sacerdotes que ya han partido de este mundo y por todos los que están aquí todavía a su servicio del Señor. Gracias, hermanita. Estoy segura de que el Señor y María Santísima recibirán todas sus súplicas y sus intenciones. Continuamos con el cuarto rosario. Jesucristo, que nos acepte como hijos adoptivos suyos, transformando continuamente nuestra vida por medio de la fuerza del Espíritu Santo. Padre nuestro, hermanita. Padre nuestro que estás en el cielo, santificase a tu nombre, venga a nosotros en tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleve al cielo a todas las almas, especialmente la más necesitada de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío, no me abandones. Dulce corazón de María. Por la salvación de la alma mía. Señor, danos la paz. Señor, danos la paz. Y aumenta nuestra fe. Y aumenta nuestra fe. Que las almas benditas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Hermana Hortensia de Santa Duviges, muy agradecido por ser fiel oyente de este santo rosario, en este santo misterio. Y que el Señor rellene de bendiciones a usted y a su familia y que todas sus peticiones serán oídas por nuestro amado Señor Jesucristo y la Santísima Isra María. Bendiciones para ustedes también. Gracias, hermanita. Gracias, hermanita. Feliz día. Igualmente. Continuamos con el quinto misterio de luz. Nuestro Señor Jesucristo instituye el santo y sagrado sacramento de la Eucaristía. Marcos 14, del 22 al 25. Humildemente pedimos a Jesús Maestro que de la Eucaristía ha hecho nuestro alimento espiritual, nos dé la fuerza necesaria de aceptar el conformismo, de amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sin la tierra como en el cielo. Sí. Adelante, hermanito. Buenos días, señor Ligoberto. Ah, buenos días, hermanita. ¿Con quién tengo el honor? Marlene Castellanco Corínez del Mirador. Marlene. No, me levanto esta. Yo conocí por mí al señor Rómulo Viva. Ah, jajaja. Sí, está bien, señora Marlene. Por favor, con sus intenciones. Gracias. 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 Bien, hermanita Marlene. Bien, hermanita Marlene. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu dina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Señor, danos la paz, aumenta nuestra fe. Que las almas benditas de nuestros hermanos difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Virgen Purísima y Castísima, antes de su Santísimo Parto, hace nuestros corazones mansos, humildes y castos, en pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, ahora y para siempre. Amén. Virgen Purísima y Castísima, en su Santísimo Parto, hace nuestro corazón en mansos, humildes y castos, en pensamientos, palabras y obras. Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de su Santísimo Parto, hace nuestro corazón en mansos, humildes y castos, en pensamientos, palabras y obras. Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ofrecemos una salve a nuestra Madre María Santísima por todas las intenciones que hemos hecho todos los hermanos participantes de sus hogares, de sus trabajos, sus conductores, todos fiel oyentes, para que Dios y María Santísima oigan nuestras súplicas y nos conceda la gracia de lo que le estamos suplicando. Decimos, Dios te salve, Reino y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti te llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas. Que ya pues, Señor, oiga la nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce, Señor María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, ahora y para siempre. Amén. Alabanzas y gracias sendadas en todo momento a la Santísima, Divinísima Madre, María Nuestra. Y ofrecemos las letanías lauretanas. Señor, ten piedad en nosotros, Señor, ten piedad en nosotros. Cristo, ten piedad en nosotros, Cristo, ten piedad en nosotros. Señor, ten piedad en nosotros, Señor, ten piedad en nosotros. Cristo, óyenos, Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad en misericordia en nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad en misericordia en nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad en misericordia en nosotros. Trinidad Santa y un solo Dios verdadero, ten pie en misericordia de nosotros Santa María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros Madre de Cristo, ruega por nosotros Madre de la Vina Gracia, ruega por nosotros Madre Purísima, ruega por nosotros Madre Castísima, ruega por nosotros Madre Sin Mancha, ruega por nosotros Madre que has permanecido Virgen, ruega por nosotros madre inmaculada ruega por nosotros, madre amable ruega por nosotros, madre admirable ruega por nosotros, madre del buen consejo ruega por nosotros, madre del creador ruega por nosotros, madre del salvador ruega por nosotros, virgen prudentísima ruega por nosotros, virgen digna y alabanza ruega por nosotros, virgen digna de veneración ruega por nosotros, virgen poderosa ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Morada del Espíritu Santo, ruega por nosotros. Morada llena de gloria, ruega por nosotros. Morada del Todo Consalada de Dios, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Nueva Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella Matutina, ruega por nosotros. Salud a los enfermos, ruega por nosotros. Refugio a los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo a los abligidos, ruega por nosotros. Amparo de los cristianos, ruega por nosotros Reina de los ángeles, ruega por nosotros Reina de los patriarcas, ruega por nosotros Reina de los profetas, ruega por nosotros Reina de los mártires, ruega por nosotros Reina de los confesores, ruega por nosotros Reina de los santos, ruega por nosotros Reina concebida sin mancha el pecado original, ruega por nosotros Reina elevada al cielo, ruega por nosotros Reina del santísimo rosario, ruega por nosotros Reina de la paz, ruega por nosotros. Reina María de la consolación, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad y misericordia en nosotros y en el mundo entero. Bajo tu amparo nos acudemos, Santa Madre de Dios, no desprecies la suplica que te hacemos. Antes bien, líbranos siempre, tómale, perilo y socorre nuestras necesidades. Oh, Madre gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, ahora y para siempre. Amén. Ofrecemos un credo a nuestro amado Señor Jesucristo, a la Santísima Trinidad, para que enmiende nuestro espíritu, tengamos fortaleza en la fe, que nos fortalezca de la pereza, de la falta de entusiasmo que nos hace falta para compartir las oraciones con nuestra Madre María Santísima. Por todas las intenciones que han acecho todos nuestros hermanos que participaron en este Santo Rosario, por los fieles oyentes de sus hogares, de sus trabajos, de sus unidades de transporte, por todos los que tienen el deseo y la voluntad de llamar, pero no les ha sido posible. Decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por hoy y gracias al Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado a muerte y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día recitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha, Dios Padre Todopoderoso. De allí a venir a juzgar a los vios y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa María Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Tan solo en Dios se recrea tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, virgen Sagrada María. No paren ni anoche ni día y danos tu santa bendición. Que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos, por haber participado en este Santo Rosario. Y hemos llegado al final de esta Sagrada Oración. Bajo la bendición de nuestro Dios y la protección del Espíritu Santo. La administradora, bajo la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bendito sea este nuevo día, hermanos, y gracias a todos por haberse hecho presentes. Feliz día para todos. Gracias. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario Música Subtitulado por Jnkoil